Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Esta es la primera clase del módulo de fisiología renal. En realidad no vamos a hablar hoy precisamente de fisiología renal, sino que vamos a plantear algunos problemas, uno de los elementos centrales para el estudio de esos problemas, en los que el riñón participa como órgano efector de un conjunto de sistemas de control homeostáticos. Entonces hoy vamos a introducir algunos de los conceptos relacionados a la existencia de compartimientos líquidos en un organismo, el concepto de medio interno y el problema de la homeostasis del agua y los solutos corporales. Recuerden que ustedes en fisiología cardiovascular acá tenemos un cuadro, un mapa conceptual que resume algunos de los elementos tratados en fisiología cardiovascular. Si comenzamos la lectura del cuadro desde esta variable que es la presión arterial media, recuerden que ustedes tenían dos principales determinantes de la presión arterial media que eran el gasto cardíaco y la resistencia vacular sistémica. El gasto es el volumen minuto cardíaco y esto es la resistencia, es decir, el parámetro determinado por el calibre de las arteriolas de resistencia. Decíamos que el gasto cardíaco estaba determinado por el volumen estimado, se calculaba, mejor dicho se definía como el producto del volumen de eyección sistólico y la frecuencia cardíaca y que el volumen de eyección sistólico de cada ciclo estaba determinado por un conjunto de determinantes del gasto cardíaco. Uno de estos determinantes eran la precarga y decíamos que la precarga estaba influenciada a su vez por la presión y el tiempo de llenado y esto dependía físicamente de la compliance ventricular o de la distensibilidad ventricular como parámetro cardíaco, pero que además la precarga, el valor adoptado por la precarga en un ciclo determinado, dependía del retorno venoso. Y el retorno venoso, que es el volumen minuto de sangre que llega a la aurícula derecha, es un parámetro que está a su vez determinado por el volumen circulante eficaz. El volumen circulante eficaz es un componente o una fracción del conjunto de líquidos que constituyen al medio interno, pero no corresponde exactamente a otro de los componentes que es el volumen del líquido extracelular. Es una fracción del volumen del líquido extracelular que por su parte es una fracción del medio interno. Y el establecimiento del valor dado del volumen circulante eficaz es un elemento que depende del manejo renal de sodio y agua. Es decir, el riñón participa al final de todo este cuadro en el establecimiento, en el control de mediano y largo plazo del volumen circulante eficaz. No directamente, no regula exactamente el volumen circulante eficaz, eso es patrimonio del sistema cardiovascular, pero en virtud de que determina el volumen y la composición del medio interno, desempeña un papel en la determinación del volumen circulante. El volumen es ensado por presiones de, perdón, por mecanoreceptores de baja y alta presión. Ustedes estudiaron al hablar del control de la presión arterial que ponen en marcha mecanismos de control humoral, que claramente operan sobre el riñón como órgano efector para el manejo de estos parámetros, pero además operan a otros niveles del sistema circulatorio ajustando el retorno venoso o el estado inotrópico o la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el retorno simpático, o claramente la resistencia vascular sistémica como mecanismo primario de defensa a corto plazo de las cifras tensionales. Yo recién decía que el volumen circulante eficaz y el volumen de líquido extracelular no son la misma cosa, es decir, el volumen de líquidos totales que rodean a las células del organismo, y ahora un poquito más adelante vamos a comentar este concepto con algo más de detalle, este volumen y el volumen circulante eficaz, que es el parámetro central en fisiología cardiovascular, no es el mismo concepto. Y aquí hay dos ejemplos que muestran esta diferencia. Volumen circulante eficaz es el determinante de la presión de perfusión de los órganos, que es un parámetro que determina entonces la eficiencia con la que un órgano recibe su vascularización, su irrigación sanguínea funciona. La presión con la que este órgano es profundido y es la presión necesaria para que ocurra la circulación en el lecho capilar correspondiente y además, o como consecuencia de esto, el intercambio de nutrientes en ese lecho. Vamos a ver estos dos ejemplos, no es para que los memoricen, simplemente para mostrar cómo el concepto de volumen circulante eficaz difiere del líquido extracelular. Entonces, el primer ejemplo es la redistribución del volumen vascular, de todo el volumen circulante dentro del árbol circulatorio, las ramas arteriovenosas, como este volumen es redistribuido durante el sueño. Es decir, durante la fase del ciclo sueño-vigilia correspondiente, justamente al sueño tiene lugar, en primer lugar, una caída del tono adrenérgico sobre el sistema venoso. La caída del tono adrenérgico tiene como resultado la dilatación o la relajación del sistema venoso, con lo cual la presión venosa central cae y coincidentemente cae la presión de llenado auricular. Es decir, en esa circunstancia lo que sucede es una caída de la precarga. Y eso tiene como impacto una ligera reducción del gasto cardíaco. Pero fíjense que aquí no hubo pérdida de bolemia, es decir, no se produjo una hemorragia que eliminó parte del volumen dentro del sistema vascular. Simplemente lo que hubo fue una redistribución por una caída del tono adrenérgico que incrementa la capacitancia del sistema venoso y por lo tanto permite almacenar el volumen. Tiene como impacto entonces la caída del gasto, lo que provoca como respuesta compensatoria un incremento en la reabsorción renal de sodio, pero no porque haya habido cambios del volumen circulante eficaz. Se dice que aquí tiene lugar un fenómeno de reducción de la natriuresis por presión. La natriuresis, ustedes recordarán que la mencionamos al hablar del control a mediano y largo plazo de la presión arterial, como un parámetro controlado, por ejemplo, por el péptido natriurético auricular, que justamente modificaba la excreción renal de sodio y con ella el volumen de agua eliminado en la orina. Y consiguientemente reajustaba el volumen circulante eficaz. O mejor dicho, reajustaba el volumen del LEC, del líquido extracelular, para indirectamente reajustar el volumen circulante eficaz. Entonces, como idea general de este ejemplo, en ausencia de un cambio en el volumen de agua del líquido extracelular, frente a una redistribución de este líquido circulante eficaz, tiene lugar la puesta en marcha de un mecanismo de compensación renal que opera incrementando el volumen del líquido extracelular. El otro ejemplo es el que tiene lugar en la anemia del deportista. En este caso, es un cuadro denominado por algunos de esta manera, una característica de la fisiología renal, de las adaptaciones de la fisiología renal al entrenamiento en deportes, es que se produce un incremento de la reabsorción promedial de cloruro de sodio por el riñón. Eso tiene como impacto aumentar el contenido corporal total de sodio, es decir, la masa de sodio total en el organismo. El siguiente efecto de esta adaptación es que se incrementa como resultado del aumento en el contenido corporal de sodio el volumen del líquido extracelular. Pero se aumenta el volumen de agua, no el volumen de sangre, y entonces tiene una reducción aparente el hematocrito. Es decir, la concentración de glóbulos rojos, o el número de células globulares rojas por unidad de volumen, está disminuido aparentemente, no porque se pierdan glóbulos rojos, sino porque se incrementa el volumen de plasma. Pero el volumen circulante eficaz, es decir, el volumen que está contenido dentro del sistema vascular y disponible para la entrega a los tejidos periféricos, permanece constante. Y esto ocurre esencialmente, o se presume que por un mecanismo que depende del aumento de la capacitancia venosa. Lo mismo que veíamos en el ejemplo de la izquierda. Es decir, aumenta la capacitancia venosa, se redistribuye el líquido y el volumen circulante eficaz, que es el que está disponible en el sistema arterial, se mantiene constante. Hay una redistribución. Y esta adaptación tiene la ventaja de que durante el ejercicio físico, ocurrirá un aumento del tono adrenérgico sobre el sistema venoso, opuesto a lo que veíamos acá a la izquierda, y al aumentar el tono adrenérgico, se reduce la capacitancia venosa, se incrementa el retorno venoso, tenemos un mecanismo hemodinámico para incrementar el gasto cardíaco por aumento de la persona. Simplemente esto muestra que, en el primer caso, no hay cambios en el volumen del líquido extracelular, pero de cualquier manera se pone en marcha un mecanismo renal que tiende a modificarlo, por cambios en el volumen circulante eficaz. Y en el segundo ejemplo, tenemos un incremento del volumen de agua del líquido extracelular, opuesto a lo que sucedía acá, pero al contrario, el volumen circulante eficaz permanece constante por redistribución. Son como las dos caras de una misma moneda, aunque los mecanismos que llevan a una y otra situación se leen. La importancia del control de la homeostasis de los líquidos corporales, el mantenimiento de la hormonalidad y el volumen, no solamente tiene impacto en este ejemplo o en estos ejemplos de fisiología cardiovascular donde es crítico este control, sino a mucho menor escala en el control del volumen celular. Es decir, el control del volumen celular, aun cuando se cuente con mecanismos intrínsecamente celulares para el ajuste del volumen de esa célula frente a modificaciones de la composición del medio intra o extracelular, los volúmenes celulares son altamente sensibles a los cambios en la osmolaridad del plazo. Y hay un grupo, una localización anatómica donde esto es particularmente importante, que es el sistema nervioso central, los vertebrados superiores, donde el sistema nervioso está alojado adentro de una cavidad que es indeformable. Es decir, el cráneo no puede expandirse o contraerse según el volumen celular. De modo que los cambios en el volumen celular están directamente implicados en cambios en la presión endocraneana con una enorme cantidad de impactos de tipo fisiopatológico. Es decir, que la preservación del volumen y la osmolaridad como determinante del volumen celular es una finalidad primaria de los sistemas de control homeostático porque comprometen aspectos vitales como la función cardiovascular o bien el volumen celular, principalmente de aquellas células localizadas en regiones tales como el sistema nervioso central. En esta clase lo que vamos a tratar de analizar son estos puntos. Ustedes, al finalizar esta clase y la lectura de los capítulos, no la tarea grupal, porque nosotros no tenemos tareas grupales, deberíamos tratar de, como ejercicio, responder a estos problemas, ¿no? ¿Cómo es que el número de osmoles efectivos en los compartimientos intra y extracelular determina sus efectivos volúmenes? Es decir, ¿cómo es que el número de osmoles determina el volumen del LIC y del LEC, lo intra y extracelular? ¿Cómo es que la presión hidrostática en los capilares y la concentración de albúmina en el plasma constituyen los determinantes principales de la distribución, el volumen del LEC, entre el intersticio y el plasma? ¿Cómo es que la concentración plasmática de sodio, determina en última instancia el volumen del líquido intracelular? ¿Y cómo es que el control homeostático del balance corporal de sodio y agua es llevado a cabo por mecanismos independientes? Ya estoy contigo, Martina. Este último punto que aparece señalado en verde, en realidad no lo vamos a ver hoy y lo esperable es que cuando ustedes terminen los módulos de renal, las clases de renal y lean los capítulos indicados, lleguen a responder este aspecto. Es decir, ¿cómo es que existe independencia en el control homeostático del balance de agua y de sodio? ¿Qué componentes de la fisiología renal depende de esto? Martina, vos tenías una pregunta. Sí, hola. No sé si lo habías dicho en algún momento, pero mi pregunta era si esta presentación estaba en el aula virtual, porque yo había impreso todas y no la tenía, entonces me quedó la duda si estaba o no. No, no está. Y se van a encontrar que varias de las presentaciones que están subidas al canal de YouTube de la FQ no están en el aula virtual. Está genial, gracias. O sea, pueden usar esas presentaciones que están subidas porque algunas cosas son comunes y tienen alguna tabla, algún gráfico que vale la pena, las pueden mirar. Pero la tienen en los videos. ¿Está? Bueno, sigamos. El concepto de la vida interna es un concepto que nace como prácticamente concepto que origina a la fisiología o que le da una de las piedras fundacionales de la fisiología o del marco conceptual de la fisiología moderna, que es atribuible a Claude Bernard. Y uno de los postulados de Bernard es este que aparece escrito aquí, y esto es un aspecto que hemos tratado de ver en varios de los módulos del curso y que seguiremos viendo en este. Cuando se refiere, cuando habla de todos los mecanismos vitales, se refiere en general a todos los procesos y los mecanismos fisiológicos, independientemente de cuán variados sean, cuantas diferencias existan o cuantos tipos distintos de mecanismos haya, tienen como objetivo central uno y solo uno, que es el de mantener la uniformidad de las condiciones de la vida en el medio interno. Ahí aparece el concepto de medio interno como un sistema cuya constancia es condición necesaria para la vida de un sujeto pluricelular. En ese contexto aparece este concepto. Bernard hablaba de la uniformidad de las condiciones del medio interno, y este concepto fue, digamos, refinado por un trabajo posterior que es el de Walter Cannon. Cannon, a esta uniformidad de las variables del medio interno, le da un nombre más específico que es, y que conocemos hoy como homeostasis. Entonces, en este postulado hay una cantidad de aspectos, o un par de aspectos por lo menos que son, que es interesante remarcar. En primer lugar, Cannon habla de que los organismos biológicos, en primer lugar, o los organismos biológicos superiores, pueden considerarse como sistemas abiertos. y para ustedes este concepto es bien natural, digamos, el de un sistema abierto es el de aquel sistema que es capaz de intercambiar con el entorno, materia y o energía. Y los organismos pueden entenderse en ese sentido, como sistemas capaces de intercambiar ambos componentes con el entorno. Y por lo tanto, son sistemas susceptibles a estos intercambios y a las consecuencias que sobre el individuo, sobre el sistema biológico, estos intercambios tienen. Ahora bien, justamente esta susceptibilidad implica que los cambios en el contexto, en el entorno ambiental del individuo, provoquen modificaciones de los diferentes subsistemas que integran a este individuo. Y Cannon dice, bueno, entonces existirán dentro de ese organismo sistemas de tipo automático que se pongan en marcha a los efectos de prevenir, de evitar oscilaciones de estas variables afectadas o perturbadas por los cambios en el entorno, manteniendo las condiciones relativamente constantes. El concepto de homeostasis, que es el corolario de este enunciado, es decir, la homeostasis es el conjunto de mecanismos que aseguran la constancia de las variables del medio interno y que luego se puede extender a una enorme cantidad de mecanismos fisiológicos, algunos de los cuales ya hemos visto. Entonces, este concepto de homeostasis es el que, digamos, pauta la lógica con la que vamos a estudiar fisiología renal, esencialmente. Entonces, recordando, un sistema homeostático es un sistema que se puede definir con estos componentes representados aquí. Ya tenemos a un sistema delimitado por una frontera que no es continua, justamente la consideramos como un individuo, como un sistema abierto a este individuo. Entonces, recuerden que para cualquier sistema homeostático podemos definir una perturbación que opera sobre una variable regulada, la variable de interés. Esa perturbación puede frecuentemente originarse en el entorno o puede originarse en el medio interno propiamente dicho, o en el organismo propiamente dicho. Por ejemplo, piensen en procesos metabólicos que tienden a producir la acidificación del líquido intersticial. Entonces, si consideramos al pH del líquido intersticial como variable regulada, la perturbación, los cambios de pH tienen lugar como consecuencia de un proceso originado en el propio organismo. La variable regulada para un sistema de control es censada por un determinado mecanismo, un mecano receptor para la presión arterial, un quimio receptor para la presión de oxígeno, etc. El valor medido de esa variable por el sensor es entregado por una vía aferente a un comparador. En general, este comparador está localizado en un órgano central del sistema nervioso. Además, existe allí un valor o rango, preferentemente rango, de referencia para esa variable. De modo que la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia genera una señal de error. Esa señal de error opera sobre un controlador, que genera una señal de control que opera finalmente sobre un efector. Por ejemplo, la resistencia vascular periférica. El efector ajusta una variable de control, la resistencia vascular, en este caso, que son las arteriolas, la variable de control se modifica previniendo o revirtiendo la modificación de la variable regulada. Esto es el esquema general de un sistema controlado homeostáticamente, y las variables que vamos a mencionar en esta clase, que son la osmolaridad y el volumen de los líquidos corporales, son variables reguladas de un sistema, de un conjunto de sistemas, en realidad, de control homeostático, que tiene como a uno de los efectores principales al riñón. Esa es la lógica de introducir este tema al comienzo de fisiología renal. Hay dos problemas de control homeostático que se pueden pensar con este mismo esquema en el contexto de la fisiología renal. Uno es, como dijimos, el control de la osmolaridad del líquido extracelular, determinante, como mencionábamos hace un ratito, del volumen celular, el volumen celular depende críticamente de la osmolaridad del líquido extracelular, es decir que esta variable, osmolaridad del LEC, es la variable regulada, la variable X en el esquema anterior, siendo el balance corporal de agua la variable de control, la variable griega, esa variable de control es gobernada por el efector, que es el riñón, a través del control de la excreción renal de agua, parámetro que está ajustado por los niveles circulantes de la hormona antidiberosa. Y otro mecanismo de control de este balance es la ingesta de control, de la ingesta a través de un mecanismo que es la seda. En el otro caso, el volumen del líquido extracelular, la otra variable regulada, la otra X de estos sistemas, es este volumen determinante del volumen circulante eficaz, como mencionamos en los ejemplos anteriores. Y el volumen del líquido extracelular depende del balance corporal de sodio, esto es la variable de control, ajustada por el control de la excreción renal de sodio, a través de varios mecanismos de regulación que implican el control de la taza de filtrado glomerular, que ustedes van a ver en la primera fase, que tienen su vida ya al canal, y el péptido natriurético auricular, que ya lo mencionamos, o el sistema de rellenancia tensión-aldosterona, que también ya lo vimos. Particularmente los efectos de la aldosterona sobre la excreción. Fíjense que hay dos, digamos, enunciados aquí, que parecen por lo menos contraintuitivos. Porque la osmolaridad del líquido extracelular es regulada no por el control del número de osmoles en el líquido extracelular, sino por el control del balance corporal de agua. Es decir, la osmolaridad se controla ajustando el volumen de solvente. Y lo inverso ocurre aquí. El volumen del líquido extracelular no es ajustado mediante la modificación del volumen de agua que forma a ese volumen, sino es regulado a través del balance de un soluto de ese compartimiento, que es el sodio. Entonces, esto suena en principio contraintuitivo. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es, digamos, modificar el sentido de la intuición para comprender este problema. Bueno, hasta ahora hemos mencionado líquido extracelular, líquido intracelular, intersticio, pero ahora vamos a organizar un poquito estos términos. Vamos a ordenarlos un poco. Entonces, como ustedes saben bien, si tomamos el peso corporal total de un sujeto, aproximadamente un 60% del peso de ese individuo está representado por agua, agua pura. Es decir, en un sujeto de alrededor de 70 kilogramos alrededor de 40 o 42 litros son agua. El agua corporal, este volumen total de agua que representa justamente a toda el agua que integra al individuo, está repartida en dos grandes compartimientos. Y estos compartimientos, ustedes saben, que están delimitados por la membrana celular. Es decir, uno podría pensar a un organismo como una única célula que corresponda a la célula equivalente, es decir, la agrupación de todas formadas por membrana celular, rodeada de membrana celular, y por fuera de la célula un medio acuoso, que como dijimos es condición necesaria para que la célula viva. Ese medio acuoso queda separado del medio intracelular por la membrana celular. Entonces, lo que está por dentro es el intracelular y lo que está por fuera es el extracelular. Acá le llamamos líquido extracelular, fluido extracelular y fluido intracelular. Y acá tienen aproximadamente las fracciones que del agua corporal total van para cada componente. 0.4 y un 0.2. Perdón, no del agua corporal total, no del peso corporal. Qué fracciones van a cada componente. En términos del agua corporal total, esto es aproximadamente 60% corresponde a fluido intracelular, 60% del agua es fluido intracelular y 40% del agua total es fluido extracelular. A su vez, el fluido extracelular está dividido en dos grandes componentes. Uno es el intersticio, es decir, el líquido que forma parte de la matriz extracelular que rodea inmediatamente a las células, y otro es el plasma contenido dentro del sistema vascular. Y en este caso, la separación entre ambos componentes es la membrana de los vasos sanguíneos o la pared capital. ¿De acuerdo? Las diferentes proporciones de agua corporal total, su distribución y su relación con el peso corporal varían, por ejemplo, de acuerdo al sexo. En varones, la fracción de agua corporal total es algo mayor que la fracción de agua en las mujeres y al mismo tiempo, el contenido corporal total de agua y la distribución del agua corporal varía como se muestra aquí de acuerdo a la edad. Hay una redistribución del agua y una pérdida de la fracción de agua corporal total en el envejecimiento. Y el otro aspecto es que los componentes intra y extracelular no solo tienen diferencias en su volumen, sino que, como ustedes muy bien saben, estos componentes varían, muestran importantísimas diferencias en su composición. Aquí hay dos cuadros que muestran con algo de detalle las concentraciones en equivalentes litro de cada uno de estos componentes para cada uno de los compartimientos. Pero vamos a llamar la atención esencialmente sobre uno. Primero, en el líquido extracelular el principal soluto o el principal cation, en particular cation, es el sodio, mientras que en el compartimiento intracelular el principal cation es el potasio. Y el principal anión acompañante del sodio en el líquido extracelular es el cloruro y en menor medida, en mucha menor medida, el bicarbonato. El principal anión acompañante del sodio es el cloruro, mientras que los aniones acompañantes para el potasio en el medio intracelular son estos aniones de tipo fosfato. Van a encontrar diferentes aniones intracelulares, muchos de los cuales forman parte de las estructuras proteicas contenidas dentro de la célula o el bicarbonato en algunas situaciones y en algunos componentes intracelulares como aniones de tipo fosfato. Esto es simplemente un esquema. Pero entonces, la composición en términos de la naturaleza química de los principales solutos con carga en los compartimientos intracelular es bien diferente. El otro concepto que mencionamos hoy es el del balance, pero tampoco lo definimos muy bien. Balance, en fisiología, hace simplemente referencia a la diferencia entre ingresos y egresos de un componente al sistema considerado. Entonces, un sistema se dice que está en balance cero cuando los ingresos igualan a los egresos. Y esto es la condición que asumimos como condición necesaria para definir a un sistema en estado homeostático o un sistema en homeostasis. Decimos que el agua corporal total está en homeostasis si el balance de agua es cero. Es decir, si los ingresos igualan a los egresos. Y estos gráficos muestran, esta misma consideración es válida para agua y soluto. Estos gráficos muestran nada más que el balance de agua por ganancias y pérdidas depende de algunos mecanismos principales. Las ganancias de agua dependen de la ingesta de agua como agua o de la ingesta de agua como agua formando parte de los alimentos sólidos que son y el tercer componente en relevancia es el agua de origen metabólico. Es decir, el agua que se produce como resultado último de que se produce. Las pérdidas que balancean estas ganancias son las que se listan aquí. La principal que representa más del 50% es la pérdida urinaria. Y es precisamente esto lo que la hace tan importante porque es así donde se puede controlar. Luego las demás pérdidas como la pérdida de agua a través de la materia fecal o la evaporación cutánea o la evaporación respiratoria en el proceso de ser el transporte de aire en la empresa en la vía aérea. Esas pérdidas son muy pobremente regular muy escasamente regular control preciso entonces ocurre a nivel real. Básicamente las mismas consideraciones las podríamos hacer para el sodio si el principal ingreso de sodio en los alimentos o en la sala agregada de los alimentos es balanceado por la pérdida urinaria del sodio lo mismo para el calcio. Y aquí aparecen algunos otros fíjense por ejemplo que para el calcio la principal pérdida no es urinaria sino que es la deposición y el control urinario es un control cuantitativamente menos importante el metabolismo tálcico un metabolismo bastante más complicado que depende del depósito de calcio en la matriz ósea. Si bien parte del sodio también es depositado en la matriz cuantitativamente esto no representa un buffer importante para el sodio orgánico y por lo tanto el control no depende como en el caso del calcio de los mecanismos endócrinos que desplazan calcio entre la circulación o el plasma y el reservorio de la matriz ósea. Bien para esto para ustedes es básicamente una trivialidad y lo dejamos lo aclaro nada más que con un comentario digo una trivialidad porque es un balance de masas muy simple lo que está escrito acá esto es la técnica de dilución de un indicador para la estimación del volumen de un compartimiento es decir si yo quisiera tener una aproximación o una idea de cuál es el volumen o cómo obtuve los datos de volumen de agua corporal total y su distribución tengo que poder usar un indicador una técnica cualquiera que me permita cuantificarlo una de las técnicas más utilizadas en fisiología son justamente las de dilución esta dilución de una sustancia X que distribuya en un compartimento si yo quiero estimar por ejemplo el agua corporal total administraré una sustancia que se diluya uniformemente en toda el agua del organismo de modo que la concentración administrada de la sustancia por el volumen administrado de esa sustancia que es no otra cosa que el número de moles de esa sustancia será igual al volumen de moles de esa sustancia en el compartimiento de interés a lo que llamamos el volumen de distribución de esa sustancia más las pérdidas o el número de moles perdidos por diferentes vías por vía metabólica o por vía urinaria o por vía adictiva de esa sustancia entonces reorganizando esta expresión el volumen de distribución es la diferencia entre el producto de la concentración administrada por el volumen la concentración eliminada por el volumen eliminado sobre la concentración de esa sustancia en el volumen de distribución el volumen de distribución que es lo que quiero estimar entonces para su estimación tengo que conocer todos estos parámetros que claramente son conocidos porque si la sustancia es administrada por mi intravenosa yo sé cuánto administro y en qué concentración administro luego puedo estimar o medir si la sustancia se elimina por vía renal el quantificar en la orina la concentración y el volumen de esa sustancia o el volumen de orina que la contiene y puedo a través de cualquier técnica analítica adecuada determinar cuál es la concentración de esa sustancia en el volumen de distribución las sustancias evidentemente para estos fines deben ser sustancias no ópticas que difundan rápidamente en el compartimiento por supuesto deben difundir uniformemente en ese compartimiento porque de lo contrario haría sub o supraestimaciones del volumen si tomo la sustancia de donde está más distribuida o donde está más concentrada por supuesto tiene que restringirse al compartimiento a evaluar es decir si yo quiero usar evaluar el volumen del líquido extracelular no puedo usar una sustancia que atraviese la membrana celular y se distribuya en toda el agua tiene que restringirse al LEC no debe ligarse a estructuras o modificarse por una vía metabólica porque su concentración se reduciría haciéndome sobreestimar el volumen de distribución debe eliminarse con el tiempo es decir por supuesto que no puede ser una sustancia que administrada un sujeto permanezca de por vida pero el tiempo de eliminación tiene que ser suficiente para poder hacer la estimación y claramente tiene que ser una sustancia cuya dosificación a través de la analítica sea relativamente simple algunos de estos de estas sustancias utilizadas son estas que aparecen acá en la lista para la estimación del agua corporal total por ejemplo se utiliza este marcador que es el agua pesada el agua perdón el agua deuterada o el agua acriteada también la urea con alguna restricción para la estimación del LEC se utilizan radiosótopos de iones como el cromo 51 o sacáridos no metabolizables como la inulina de la inulina ustedes van a hablar bastante en este módulo para la estimación del plasma por ejemplo se utiliza la albúmina marcada con yoduro 131 claramente porque tengo que poder distinguir esta albúmina que administro de la albúmina exenobiótica de la albúmina presente en el organismo propia del organismo este huele azul de Evans que no se utiliza la máscara de acuerdo esto es simplemente algunos de los mecanismos de las estrategias utilizadas para la cuantificación de estos volúmenes que se mencionaron aquí bueno ahora en la segunda parte de esta clase vamos a ver cuáles son los principales determinantes de esta distribución es decir de que estas fracciones sean las que mencionamos acá y en como consecuencia de la consideración de estos determinantes nos vamos a poder hacer una idea de por qué aquellos enunciados contraintuitivos son válidos el ACT es el agua corporal total es el volumen total de agua que representa alrededor de un 60% del peso del individuo bueno este es el esquema general el mismo que aparecía en la diapositiva anterior pero con algo más de detalle entonces tenemos mecanismos que rigen el movimiento de agua entre el plasma y el intersticio entre el intersticio y el medio intracelular y aquí anotamos otro componente que es el de los fluidos transcelulares estos fluidos son aquellos contenidos por ejemplo en las cerosas o en las cavidades en las vísceras huecas como en la vesícula o en la o en el tracto digestivo pero no tienen importancia cuantitativa digamos el esquema es el de la parte superior de la figura diferentes compartimentos diferentes volúmenes diferentes composiciones ¿cuáles son los principios que rigen la distribución de líquidos entonces? bueno al mismo Bernard le debemos la idea hoy parece indiscutible pero probablemente en algún momento ideas de la biología tenían influencias de otras corrientes del pensamiento donde esto no se consideraba así y es que si yo quiero explicar un fenómeno fisiológico tengo que explicarlo en los términos de cualquier o de cualquiera de las disciplinas básicas de las ciencias básicas es decir en términos de la física o de la química y por lo tanto no tengo otra que explicar a los procesos fisiológicos en términos físicos son siempre en última instancia eso y esto hoy parece algo de perogruyo una trivialidad denunciarlo pero corrientes previas a Bernard en el pensamiento usaban ideas como las del vitalismo u otras por el estilo donde los organismos las leyes que regían a la biología eran leyes propias de la biología y no de estas otras cuáles son algunos de estos principios bueno para en esta clase mencionaremos estos tres primero es el principio de isoosmolaridad eso que quiere decir quiere decir que todas las membranas biológicas las membranas celulares y las membranas epiteliales que separan plasma de intersticio todas son membranas permeables al agua y por lo tanto todos los compartimientos líquidos del organismo LIC LEC o las subdivisiones del LEC se encuentran siempre a la misma osmolaridad es decir que no hay diferencia de presión osmótica entre esos compartimentos y de haberla esa diferencia o de generarse esa diferencia es compensada inmediatamente de modo que en estado estacionario los compartimentos no muestran gradientes de presión bueno el principio de neutralidad eléctrica es un principio que establece que la sumatoria de todas las cargas aportadas por cationes y por aniones en un mismo compartimento deben cancelarse es decir que no hay diferencias de carga y por lo tanto no hay diferencias de potencial eléctrico entre dos puntos de un mismo compartimento y un tercer elemento que ustedes en este curso no lo voy a detallar porque ustedes ya lo estudiaron lo conocen bien es el concepto o el principio de equilibrio electroquímico para una especie algo de esto mencionamos al comienzo del curso en el sistema nervioso ustedes recuerdan que entonces para cualquier especie con carga eléctrica para el sodio para el cloro para el calcio existe una diferencia de potencial a través de la membrana celular a través de la cual ese componente con carga se distribuye tal que cancela exactamente la tendencia a la difusión de esa partícula por diferentes por diferencias o gradientes de concentración dicho en términos más generales existe una diferencia de potencial eléctrico a la cual a través de una membrana a la cual la diferencia de energía potencial eléctrica compensa exactamente la diferencia de energía potencial química para esa sustancia ¿sí? este y ustedes ya saben que para varias de las especies este resultado es no nulo es decir existe una diferencia de potencial electroquímico para la mayor parte de la sustancia dicho de otra manera el sodio no se encuentra en equilibrio electroquímico de hecho el sodio se encuentra bastante alejado de su equilibrio electroquímico ni siquiera el potasio se encuentra en equilibrio electroquímico se encuentra alejado de aunque el potencial de membrana es relativamente cercano a este potencial que se requiere para cancelar esto pero para casi ninguna especie de las consideradas aquí esta diferencia vale cero tampoco para el cloro aunque es probablemente para el que más se aproxima muy bien entonces vamos a aplicar estos tres principios para considerar dos cosas en primer lugar el movimiento de agua a través de la membrana celular y en segundo lugar el movimiento de agua a través de las paredes vasculares que separan intersticio del plazo entonces aquí lo que vamos a considerar es el movimiento de solvente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular para considerar ese movimiento vamos a definir la membrana celular y la célula como un sistema integrado por estos componentes como ya dijimos en primer lugar toda membrana celular es permeable al agua la permeabilidad del agua depende de o bien que existen en la membrana canales para agua como los canales de tipo acuaporina que constitutivamente se expresan en las células la hizo forma acuaporina 1 en el riñón vamos a ver ustedes van a ver que aparecen otros canales de acuaporina que son los de acuaporina de tipo 2 pero en todas las células del organismo en la mayor parte aparecen acuaporinas de tipo 1 o la difusión de agua con los problemas termodinámicos que eso tenga a través de la membrana celular pero no importa cómo las membranas celulares son perfectamente permeables al agua y así como las consideraremos en segundo lugar los componentes intradiextra están formados por diferentes partículas sodio, cloruro y bicarbonato y los aniones orgánicos y el potasio en el interior son soluciones acuosas ambas pero de diferentes componentes los celulares son permeables al sodio y al potasio no obstante es decir tienen canales de fuga canales de pérdida para el sodio y al potasio pero no obstante ni el sodio ni el potasio están en equilibrio ¿por qué? diversos mecanismos explican esto pero el principal de ellos es que existe un sistema de transporte activo para estas especies iónicas que confina el sodio al medio extracelular y el potasio al intracelular permitiendo la existencia de gradientes químicos estacionarios para estas dos especies buena parte del ATP generado por una célula se consume en mantener la actividad sodio-potasio-ATP-ASA a los efectos de preservar este gradiente de modo que en el tiempo este gradiente no se cancela no porque sea una forma estable un estado estable termodinámicamente estable sino porque activamente se mantiene de esta manera por lo tanto el sistema formado por la membrana celular sus mecanismos de transporte y el entorno que la rodea no es un sistema en equilibrio sino que es un sistema en estado estacional es una importante diferencia entre estos dos bien bueno yo para estudiantes de química no voy a explicar ley de Raúl no ustedes conocen esto como una de las propiedades coligativas de las soluciones esto es un ejemplo de una de las propiedades coligativas la presión de vapor de una solución estaba por el término uno menos fracción molar del soluto en esa solución por la presión de vapor del solvente puro esta ley establece esencialmente que para cualquier solución la relativamente diluida la presencia justamente de soluto tiende a reducir la presión de vapor generando efectos tales como este es decir yo aíslo dos recipientes con agua uno conteniendo agua y cloro de sodio y el otro agua pura esto es un sistema cerrado pero estos dos sistemas abiertos dentro al cabo de un tiempo parte del agua pasará del compartimiento de la derecha de la izquierda a los efectos de cancelar el gradiente de presión de vapor existente entre ambos es decir el vapor de agua generado en este compartimiento está a menor presión que el vapor de agua en este compartimiento y por lo tanto tendrá a moverse el descenso de la presión de vapor provocado por la disolución de un soluto en agua pura o en cualquier otro solvente es una de las llamadas propiedades colegativas como ustedes bien saben son aquellas propiedades que no dependen de la naturaleza química del soluto sino del número de partículas de soluto presentes en la soluta y me corrigen si me equivoco en la química del asunto la osmolaridad y la presión osmótica son consiguientemente también propiedades colegativas que dependen del número de partículas osmóticamente activas en una soluta esto es para otra población de estudiantes ustedes esta definición la conocen bien entonces la no vamos a insistir en ella pero la la forma de estimar la presión osmótica de una solución es a través de la ecuación de Vanhoef que esencialmente es un modelo que asume el comportamiento de una solución relativamente diluida como el de una mezcla de gases es decir toma la forma de la ecuación general de los gases sustituyendo la presión del gas por pi que es la presión osmótica de la solución del producto pi por v es n por r por t siendo n el número de moles del soluto exacto por lo tanto la presión osmótica de una solución o mejor dicho la diferencia de presión osmótica de una solución depende de la diferencia de concentración entre ambos compartimientos cuando estos están separados por una membrana por r por t multiplicado por sigma que es un parámetro dependiente del coeficiente de reflexión de la partícula que esencialmente traduce la permeabilidad de la membrana que separa los compartimientos a ese soluto de modo tal que si sigma vale cero la membrana es permeable al soluto y por lo tanto si acá le agregamos un delta para no confundir no me deja escribir esto desde el otro día nunca más me dejó escribir me encantaría saber por qué posta que no me deja realmente extraño bueno supóngase que no puedo hacer no puedo hacer nada no puedo notar pero bueno imagínense que aquí yo le puse un delta y de este lado un delta es decir que cuando considero un sistema formado por dos compartimentos separados por una membrana la diferencia de presión osmótica entre ambos compartimentos depende de la diferencia de concentración por r y t y la permeabilidad del soluto si la membrana es permeable el soluto el soluto tenderá a difundir cancelar a su gradiente de concentración y esta ecuación se hace cero igualdad es decir que no puede haber diferentes de presión osmótica un sistema como este agua separada agua en un tubo que toma contacto con otro a través de una membrana semipermeable en el que hay una solución de este suelo de sol entonces en esta situación tendrá lugar el desplazamiento de agua del compartimiento de la izquierda al de la derecha a los efectos de cancelar la diferencia de presión osmótica creando el ascenso de esta columna bueno ¿cuánto asciende esta columna? y asciende exactamente lo mismo que la presión osmótica en este compartimiento es decir asciende lo mismo que se requiere para generar una columna de agua cuya presión hidrostática cancele exactamente a la presión osmótica que tiende a desplazar agua ¿cómo se llama este movimiento de agua a través de una membrana permeable al agua impermeable al soluto que se cancela en este ejemplo ¿qué nombre recibe este movimiento? el flujo de agua ¿osmosis? osmosis ahí va no osmosis no sé cómo es más elegante osmosis yo le encajo el tilde en la voz esto es osmosis ¿verdad? y aquí ya nos damos cuenta que en los en los sistemas biológicos las membranas celulares son susceptibles de osmosis de haber diferencias de presión osmótica entre los compartimentos como acabamos de ver ningún compartimiento en condiciones estacionarias tiene diferencias de osmolaridad o de presión osmótica justamente porque el agua se mueve entre un compartimento y otro cancelándolos como consecuencia de esto ustedes ya saben entonces que cualquier perturbación de uno de los compartimientos líquidos del organismo que altere la osmolaridad de ese compartimiento y que por lo tanto genere cambios de presión osmótica tendrá indefectiblemente como consecuencia el movimiento de agua a través de este proceso esta relación es la fíjense que un gradiente de un miliosmol por litro es decir la diferencia de presión generada por un miliosmol litro de un soluto osmóticamente activo es capaz de generar una diferencia de presión una altura si acá colocáramos un tubo de mercurio para medir la altura de la columna de mercurio que balancearía a la presión hidrostática de esta columna de agua tendríamos algo así como 19.3 milímetros de mercurio entonces eso lo pueden calcular acá es decir tomando la constante R con estas unidades milímetro de mercurio por mol por kelvin litro milímetro de mercurio por mol por kelvin ustedes calculan cuál es la presión en milímetros de mercurio que genera un miliosmol de soluto en un volumen de un litro eso les da decir un milímetro de mercurio fíjense que no es un valor despreciable un gradiente osmótico de un miliosmol genera un cambio de presión que es más bastante más del 1% bastante perdón bastante más del 10% de la presión arterial sistólica ¿no? en un individuo normal es un un valor un dato importante si ustedes miran las tablas de composición de los compartimentos líquidos van a ver que la osmolaridad del plasma alcanza un valor de alrededor de 290 miliosmol kilo miliosmol litro una pregunta para los químicos ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad con L y osmolaridad con R y qué ventaja tiene usar una sobre la otra o les parece en biología sobre alguien una idea al menos intuitiva uno es usando la molaridad y la otra la molaridad supongo molalidad ¿y cuál es la diferencia entre molalidad y molaridad en ambos casos son unidades de en una se usa los kilos como numerador o denominador ahí va como denominador es decir que estoy expresando el número de partículas por masa por unidad de masa de la solución y en otro caso estoy expresando la concentración de partículas por unidad de volumen de la solución ¿y por qué eso qué diferencia implica la existencia de estas dos unidades de concentración? ¿por qué sobre todo en biología me parece que puede ser importante? porque la densidad no es uno entonces van a ser valores distintos bueno pero imaginate que el solvente fuera agua agua pura ¿no? que el solvente fuera agua cuya densidad es uno a 25 grados ¿no? ¿y ahí el valor no sería el mismo? ahí el valor sería el mismo exactamente pero justamente no es el mismo cuando la temperatura cambia porque cambia la densidad de la sustancia del solvente es decir yo disuelvo ¿no? si yo disuelvo tres partículas en un litro de agua y miro la concentración en unidades de volumen a una temperatura tengo un valor pero si a esa misma sustancia le miro la concentración a una temperatura mayor voy a tener un valor menor porque el volumen se va a ver incrementado por la temperatura entonces se suele utilizar en biología la expresión por unidad por unidad de masa y no por unidad de volumen justamente porque justamente como una forma de evitar errores causados por las diferencias de temperatura una cosa es la concentración medida en el plasma del individuo a 37 38 grados y otra cosa es haber tomado una muestra y medir la temperatura voy a tener valores sutilmente diferentes no usando unidades de masa no porque la masa no cambia con la temperatura ¿están de acuerdo conmigo? ustedes son los químicos necesito su aprobación para seguir comprendido bien de bien bueno vamos a ver algunos problemitas entonces de osmosis esto calculo que también es bastante simploide para ustedes vamos a suponer esta situación tenemos nuestro individuo el sistema biológico es representado por este cuadrado que no es un cuadrado este rectángulo dividido en dos compartimientos el líquido intracelular y el líquido extracelular entonces vamos a describir el estado inicial de ese sistema suponiendo un individuo de alrededor de 70 kilogramos 60% es agua corporal ya que estos son 42 litros el volumen del líquido intracelular corresponde a un 60% de ese 60 o sea que eso eso nos da unos 25 litros y 40% de ese 60 es líquido extracelular que nos da unos 17 litros entonces tenemos 25 litros en el compartimento izquierdo 17 litros en el LEC que es el compartimento de la derecha el agua no se no muestra desplazamiento neto en ningún sentido estos dos compartimentos están en equilibrio osmótico las osmolaridades de ambos compartimentos son de 280 milios moles kilo en ambos casos que es un valor alrededor del valor delta y la concentración del principal cation por supuesto que acá tenemos también su anión acompañante pero como tenemos más de un anión acompañante no lo anotamos tenemos que tener también 140 mil equivalentes litros de ese anión acompañante para el potasio 140 y para el sodio vamos a dejarlos prolijamente iguales 140 en el extra y obviamente vamos a considerar cero potasio fuera y cero sodio dentro entonces a este sistema le agregamos 420 mil equivalentes de cloruro de sodio y queremos predecir qué impacto tendrá esto sobre la distribución de los líquidos corporales y sobre la osmolaridad de los líquidos corporales frente al agregado de 420 mil equivalentes de sodio de cloruro de sodio eso significa un individuo que come una que ingiere un alimento con esta carga de sodio entonces vamos a describir un poquito con más detalle las condiciones iniciales tenemos el soluto total en este individuo son 260 miliomoles por kilo esta es la formularidad del compartimiento multiplicados por los 42 kilos de agua que tiene lo que me da 11.760 miliomoles en total ¿de acuerdo? es decir el número total de partículas osmóticamente activas en este sujeto es 11.760 en condiciones iniciales ¿cuánto de esas partículas son soluto extracelular? bueno son 280 miliomoles por kilo por 17 kilos de agua en el líquido extracelular lo que me da 4.760 miliomoles estoy tomando como lo mismo kilo y litro de agua en este caso y para el soluto intracelular la misma cuenta 280 miliomoles por kilo multiplicado por 25 kilos me da 7.000 miliomoles por kilo en total en el compartimiento de intracelular yo ahora le agrego 420 miliomoles de cloruro de sodio que es lo mismo que decir 420 miliomoles de cloruro de sodio a esos 11.760 y eso me da un total nuevo ahora de 12.180 miliomoles pero fíjense que yo no cambié el volumen de agua corporal total o sea que a estos mismos son 12.180 miliomoles los tengo que distribuir en 42 litros y esta es el principal una de las principales ideas de este ejemplo el volumen de distribución de los osmoles es el agua corporal total por definición cuando yo afecto la osmolaridad de un compartimiento dicho de otra manera cuando yo afecto la osmolaridad de un compartimiento necesariamente afecto la de todos porque todos están en equilibrio osmótico de acuerdo al primer principio que mencionamos entonces la osmolaridad para todos los compartimientos solo puede tener un valor idéntico o sea solo puede tener el mismo valor entonces si yo estos 12.180 miliomoles los distribuyo en 42 litros me da una osmolaridad nueva de 290 miliomoles ya con esto predigo que la osmolaridad del plasma de este sujeto se incrementó pasó de 2.80 a 2.90 el soluto extracelular también se incrementa porque yo agregué cloruro de sodio recuerden recuerden que el sodio de acuerdo al esquema que presentamos hace un ratito está restringido por definición al líquido extracelular no hay sodio en el líquido intracelular porque hay un mecanismo activo que así lo asegura entonces esos 420 miliomoles equivalentes quedan en el líquido extracelular ahora tengo 4.760 miliomoles iniciales más los 420 miliomoles y eso me da 5.760 miliomoles nuevos quiero ahora calcular cuál es el nuevo volumen del líquido extracelular es decir tengo que satisfaciendo una osmolaridad de 290 miliomoles kilo alojar 5.180 miliomoles de sodio en qué volumen hago eso bueno eso lo hago en 5.180 miliomoles sobre 290 miliomoles por kilo que me da 17.9 litros ¿sí? bueno y la diferencia entre el agua corporal total y el LEC será el LEC que me da 24.1 ¿qué consecuencia tuvo entonces el agregado de este soluto redistribuyó el agua corporal sin cambiar el agua corporal total redistribuyó los compartimentos intra y extra de modo tal que ahora el volumen del intracelular se redujo y el volumen del extracelular se incrementó a expensas de la salida de agua desde el líquido intra hacia el líquido extracelular si esto fueran células lo que estaría generando aquello es la creación de las células es decir es el colapso de las células por la salida de agua y la ruptura de la membrana celular eventualmente con además una enorme cantidad de mecanismos de alteraciones en los mecanismos intracelulares en los procesos intracelulares bueno y la nueva concentración de sodio extracelular será ahora si los mol es el sodio y su anión acompañante la mitad de los molalidad debe ser atribuible al sodio y esto me da 145 miliomoles kilos de floro de sodio de sodio a diferencia de lo que tenía que eran 140 miliomoles por kilo ¿de acuerdo? o sea que agregar este soluto no altera el agua corporal total redistribuye el líquido intracelular y el extracelular aumenta la osmolaridad de los líquidos corporales y aumenta la concentración plasmática de sodio o concentración de la red siguiente ejemplo misma situación inicial toda la misma pero ahora le agrego 1.5 litros de agua pura al líquido extracelular entonces no voy a aclarar nada de lo inicial todo idéntico agrego 1.5 litros a 42 me quedo con 43.5 pero tengo el mismo número de osmoles o sea que tengo los 11.760 que ya tenía ahora en 43.5 o sea que genero una nueva osmolaridad de 270 miliomoles que es la misma en todos los compartimentos ¿cuánto es el volumen extracelular ahora? bueno si si tengo 4.760 miliomoles que aloja que están alojados en un volumen a razón de 270 miliomoles por kilo tengo que tener 17.6 litros ¿no? o sea usted cociendo 17.6 litros ese es el nuevo valor fíjense que acá el volumen del líquido extracelular se incrementó ¿qué pasa con el líquido intracelular? bueno 43.5 que es el nuevo menos 17.6 me da 25.9 de nuevo se incrementó pero no solamente se produjo el incremento de ambos además de que se expandieron se incrementó el volumen corporal de agua total se incrementó el líquido se incrementó el leque en ambos casos ocurre una reducción de la osmolaridad pero lo importante notar acá es que cuando yo agregué agua pura la perturbación de los volúmenes incrementándolos en ambos casos no fue como en el caso anterior inequitativa es decir ahora 60% sigue siendo leque y 40% sigue siendo leque es decir que la proporción de componentes del volumen de los compartimentos no se modificó ¿de acuerdo? esto es importante yo genero una hiperhidratación hipotónica del individuo genero una expansión de ambos compartimientos manteniendo aproximadamente constante la proporción entre ambos ¿por qué estos son problemas? bueno son problemas porque en cualquiera de los dos casos yo tengo que volver este sujeto a la situación inicial partir de acá y llegar acá nuevamente y uno podría decir bueno ya que yo incrementé el leque en una determinada cantidad de hecho 0.9 litros puedo eliminar 0.9 litros volumen pero si yo hago eso elimino volumen del líquido extracelular o sea que recupero el volumen extracelular pero sigo teniendo el líquido intracelular achicado porque el que gané en el leque lo perdí del leque pero además sigo teniendo la homolaridad aumentar o sea que no solo tengo que poder eliminar volumen tengo que poder eliminar soluto además de hecho no debo eliminar volumen tengo que eliminar solo soluto con la carga mínima de volumen posible para hacer ¿lo ven a eso? y esto plantea la necesidad de que el riñón pueda eliminar desde este compartimiento volumen o soluto de forma independiente lo mismo acá digo la misma consideración acá yo expandí ambos pero generé en este caso un cambio de la osmolaridad ¿si? perdonen aquí ¿no? está mal anotado acá arriba en el cuadro ¿no? estos no son 290 son 270 ¿no? yo diluí los compartimentos no sé si lo dije mal en algún momento pero el valor que está calculado acá es el que está bien eso está mal quedó del anterior o sea que tengo Lik y Lek diluidos ambos con más volumen o sea que tengo que perder volumen pero no puedo perder soluto porque lo que tengo que balancear es solo el volumen el tercer ejemplo misma situación inicial pero ahora lo que se produce es el agregado de una solución perdón de una solución es 1.5 litros de agua más 145 mil equivalentes por litro de cloruro de sodio una solución todo lo mismo inicial calculo el soluto que agrego son 280 miliomoles por kilo por 1.5 litros de agua si son fíjense que yo multipliqué por 2 acá porque la concentración del cloruro de sodio la expresé en miliomoles no en miliequivalentes como el cloruro de sodio es una partícula que puedo suponer completamente disociable cada osmol de cloruro de sodio genera 2 osmoles uno de sodio y uno de cloruro entonces tengo 280 miliomoles por kilo por 1.5 agregué 420 miliomoles el nuevo soluto total es lo que tenía antes más los 420 miliomoles que me da 12.180 el agua corporal total también se incrementa si tengo 42 más 1.5 que es lo que agregué ¿cuánto es la nueva osmolaridad? nuevo soluto sobre la nueva agua corporal total 280 no cambia lo que estoy agregando es una solución isotónica es decir lo que estoy agregando es suero fisiológico ¿no? ¿el volumen extracelular cambia? bueno cambia ¿no? porque ahora yo tengo esos esos moles que agregué los 420 se agregan a los 4760 que ya tenía en perdón en 280 miliomoles kilo por cada kilo hay que meter 280 miliomoles y tengo 420 más 4760 o sea que necesito 18.5 litros o sea que aumenté en 1.5 litros el LEC fíjense solo modifiqué el LEC porque el LEC sigue siendo 25 al hacer la diferencia es decir que cuando agrego una solución isotónica solamente perturbo el volumen extracelular pero no modifico la molaridad ni la ni el volumen del LEC pero claramente cambio el porcentaje ahora el LEC es un 3% más de lo que era antes y el LEC un 3% menos si yo tengo que recuperar esta situación a la inicial bueno tendré que eliminar 1.5 litros de solución isotónica o sea que acá sí tengo que poder eliminar soluto y solvente juntos para balancear de nuevo la molaridad y el volumen si solo eliminó volumen dejo un balance positivo de soluto con lo cual la molaridad va a parecerse al ejemplo queda para que hagan como ejercicio este mismo ejemplo pero agregando acá una solución hipertónica sí o sea 1.5 litros de 600 miliomoles de cloruro de sodio por ejemplo qué impacto tiene eso pero entonces a partir de estos ejemplos fíjense que en el primer caso tuvimos un incremento del volumen de líquido extracelular que se acompañó de un incremento de la concentración de sodio extracelular no porque yo agregué soluto puro en el segundo ejemplo tuvimos un incremento del volumen del lec que se acompaña en este caso al contrario de una reducción del volumen de líquido del sodio extracelular porque la concentración de sodio extracelular fíjense que entre 1 y 2 lo que estamos diciendo es que la concentración extracelular de sodio la concentración no es indicativo del volumen del lec ¿se acuerdan que habíamos dicho al comienzo que el volumen del lec está determinado por el contenido corporal total de sodio es decir por la masa de sodio no por la concentración de sodio muy importante esto porque en el tercer caso además tuvimos un incremento del lec como en el primero pero ahora sin cambio en la concentración de sodio extracelular es decir que en los tres ejemplos tenemos aumentos del volumen del lec por mecanismos diferentes y pero en los tres casos tenemos comportamientos diferentes de la concentración de sodio pero fíjense en cualquier caso que para que ocurra un incremento del lec el contenido corporal total de sodio el contenido corporal total de sodio en estos ejemplos debió sufrir alguna especie algún tipo de modificación en el primer caso esto es claro se agregaron 420 miliequivalentes litros de cloro de sodio o sea que se incrementó el capital de sodio en el segundo ejemplo el contenido corporal total de sodio no cambió de modo que en este caso fíjense que es el único donde la modificación del volumen del líquido extracelular es exactamente idéntica o la proporción es exactamente idéntica a la proporción en la que se modifica el líquido todo se expande pero no hay una modificación exclusiva del lec y en el tercer caso donde se agrega la solución isotónica hay un incremento del lec por sobre el del lec y nuevamente el capital total de sodio aquí se incrementó porque se agregó netamente cloruro de sodio salvo en el ejemplo 2 eso no se hizo entonces aquí el volumen del lec aumenta pero también lo hace el volumen del lec manteniendo la misma proporción entonces en términos generales el agua corporal total corresponde al volumen de distribución de los cambios en la osmolaridad plasmática y cuando yo afecto la osmolaridad de un compartimento afecto a la de todos y en lo particular cuando afecto la osmolaridad del plasma afecto la osmolaridad del agua corporal total o sea que es el volumen de distribución del plasma o de los cambios que aplico al plasma en osmolaridad siempre hablando de osmolaridad el capital corporal total de sodio es el principal determinante del volumen del lec lo que decíamos antes la concentración extracelular es un reflejo de la relación entre el contenido corporal total de sodio y el agua corporal total pero no existe necesariamente una correlación entre la concentración de sodio extracelular o plasmática y el volumen del lec tal como se dijo antes el determinante primario de la expresión renal de sodio es el volumen del lec pero tampoco existe necesariamente como ustedes van a ver en las siguientes clases una correlación entre la concentración plasmática de sodio y la tasa de excreción renal de sodio la tasa de excreción renal estará vinculada al capital corporal total por último la concentración plasmática de sodio es el principal determinante del volumen intracelular ahí sí cuando yo modifico la concentración plasmática del sodio modifico el volumen del lec si la concentración plasmática o extracelular permanece constante el lec no se modifica eso es lo que ustedes vieron en los ejemplos anteriores en aquel caso donde la concentración de sodio extracelular se modificó el lec se modificó y en aquel caso donde no se modificó la concentración tampoco cambió un concepto que esto es nada más que una aclaración nosotros hablamos de osmolaridad y esto es un concepto que está bien para para el laboratorio o para los químicos pero en fisiología nos suele importar un concepto que es análogo al de tonicidad o que es el de tonicidad tonicidad es lo mismo que osmolaridad efectiva eso que quiere decir digamos un soluto disuelto de una solución cambia la osmolaridad de esa solución y por lo tanto cambia la presión osmótica de esa solución ahora si yo separo dos compartimientos por una membrana y agrego un soluto la única forma de que ese soluto cambie o genere una diferencia de presión osmótica a través de esa membrana es si la membrana es como dijimos impermeable al soluto y la membrana es permeable al soluto no entonces cuando yo mido la osmolaridad del plasma por una técnica analítica encuentro un valor pero ahí la estoy midiendo en el plasma aislado y estoy viendo el número total de partículas en el plasma que genera una presión osmótica dada pero de esas partículas varias no son osmoles efectivos porque en las células que es la membrana que nos importa o a través de las membranas células esas membranas pueden difundir entonces por ejemplo la urea cuantificada como el nitrógeno unido a urea no es un osmol efectivo porque la mayoría de las células son como se dijo acá la mayoría de las células expresan transportadores como el SLC para la urea el UT el transportador de urea y todas pueden considerarse en general como permeables a urea entonces no es un osmol efectivo lo mismo la glucosa podría considerar que por ejemplo para un eritrocito el eritrocito es constitutivamente permeable a urea digamos y por lo tanto la urea no ejerce actividad osmótica entonces cuando hablamos de soluciones en fisiología las referimos como iso-hiper-hipotónicas es decir si tiene la misma osmolaridad efectiva dos soluciones son isotónicas y la osmolaridad efectiva de una solución es mayor que la de otra decimos que esa solución es hipertónica y lo opuesto si la osmolaridad efectiva de esa solución es hipotónica es perdón es menor decimos que esa solución es hipotónica con el eritrocito para el plasma el osmol efectivo por definición es el sodio y por lo tanto la osmolaridad plasmática efectiva puede estimarse simplemente como dos por la concentración plasmática del sodio dos por porque el sodio está siempre acompañado de un anión que actúa como entonces cuando yo agrego una solución isotónica con una suspensión de glóbulos rojos no sucede nada cuando yo agrego una solución de tipo hipertónica tiene lugar la creación es decir que se produce la salida de agua desde el interior de la célula hacia el exterior para balancear la osmolaridad ese es el efecto de una solución hipertónica o sea que el cuadradito del medio se llena con A el cuadradito arriba se llena con B el cuadradito arriba por descarte se llena con C es decir cuando agrego una solución hipotónica generó un movimiento de agua desde la solución hacia el interior de la célula y por lo tanto generó la lisis celular por expansión del cuerpo vamos a ver muy brevemente el movimiento de agua a través de las barreras epiteriales porque ustedes ya lo vieron cuando estudiaron microcirculación cuando le hicieron algo de microcirculación recuerden recuerden que el flujo de agua a través de las membranas epiteriales es el gradiente de dos presiones la presión osmótica y la presión hidrostática o más precisamente la presión coloido-osmótica y la presión hidrostática es decir la sangre que ingresa a un capilar tiende a salir del capilar por la presión hidrostática dentro del capilar esa presión suele ser mayor que la del intersticio entonces se produce la salida neta de agua desde el capilar hacia abajo cuando se produce la salida de agua del capilar esa agua no está acompañada de las proteínas plasmáticas ni de los elementos formes de la sangre no atraviesan los eritrocitos del capilar y la mayor parte de las proteínas plasmáticas tampoco atraviesan los capilar como resultado la concentración plasmática de proteínas a la salida del capilar por el extremo venoso se incrementa como resultado la presión osmótica que ejercen esas partículas que recibe el nombre más acotado de presión coloido-osmótica por las características de la partícula que la origina se incrementa y por lo tanto la fuerza con la que se atrae agua hacia la luz del capilar se incrementa en algún momento en un capilar cualquiera la tendencia al escape de agua por presión hidrostática cancela o es cancelada por la tendencia a la entrada de agua dado el incremento de la presión coloido-osmótica dentro del capilar produciéndose la reabsorción de agua a la salida y el remanente se va por vía linfática o sea que no hay una ganancia neta de agua en el intersticio en virtud de estas presiones estos son esto es digamos el principio de studying para el movimiento de líquidos en los capilares sanguíneos que el flujo de agua es proporcional a una constante dada que depende de las características de la membrana por la suma de la presión osmótica coloido-osmótica más la hidrostática ambos deltas son los gradientes de presiones no no me niego a volver a hacer esta demostración este ¿ustedes dieron efecto Donan en un curso previo de biología o algo así? o sea ¿saben lo que es? ¿estudiaron alguna vez equilibrio Donan? ¿me pueden responder solo consigo o con no? no nunca estudiar bueno vamos a hacer esto ya se nos fue larguísima la clase vamos a dejar esto para el martes que viene hablamos de esto como parte digamos de un ejercicio de fisiología renal bueno claro sí claro pero esto lo explicamos cortamos acá y lo explico la que viene si no es un 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 tormento no así bueno no no Gracias.